¿Qué es la relación de Eugenio Derbez? Sabiendo que su relación le genera muchísimo dinero, Alessandra Rosaldo no está dispuesta a divorciarse de Eugenio Derbez. ¿Qué tanto podría soportar por 30 millones de dólares? Esta es la pregunta que Alessandra Rosaldo se está haciendo todo el tiempo. Cada vez que Eugenio Derbez sale con uno de sus chistecitos, varias fuentes aseguran que esta pareja está al borde del divorcio. Incluso en la nueva temporada de la serie, podemos ver que cada vez más tienen menos en común. Estos rumores están tan fuertes que en la propia empresa de Televisa se están diciendo por aquí y por allá que esta pareja seguramente no terminará este año 2021 junta. Para calmar un poquito la situación Alessandra Rosaldo, salió a mencionarle a todo el mundo que la relación estaba bastante bien. Pero a ver, una de las cosas que más caracteriza a Eugenio Derbez es que a él le gusta jugar con los matrimonios y con las relaciones. Tan solo vale la pena recordar la boda que al final no fue cierta con Victoria Rufo. Luego de que Eugenio Derbez tuviera la brillante idea de realizar el primer viaje y hacerlo un reality show con su familia, él vio que la primera temporada le dio como resultado muchísimo dinero. Pero esto tuvo una gigantesca consecuencia. Su hija Aislin Derbez al poco tiempo se divorció de Mauricio. Esto debido a que se mostraron tal cual son y muchas personas dijeron que Aislin simplemente era una mandona. En uno de los promocionales de esta segunda temporada se decía que el único matrimonio que quedaba por disolver era el de Alessandra y Eugenio. Y pues parece ser que al final esto sí será cierto. Incluso a través de una de sus nuevas revelaciones, Moni Vidente aseguró que son demasiadas las energías negativas que se manejan en esa familia. Donde hemos podido ver que los egos de cada uno de ellos sobresaltan y Eugenio ve a sus hijos como máquinas de dinero. Por lo tanto, a veces Alessandra es quien tiene que pagar los platos rotos. Hoy se los digo, se van a divorciar. Alessandra y Eugenio no van a durar. Marta Figueroa confirmó que Eugenio Derbez y la ex integrante de sentidos opuestos ya ni siquiera se soportan. Incluso añadió que si ellos siguen juntos es únicamente por el contrato que firmaron para promocionar la serie de viaje con los Derbez temporada 2. Se me cae también muy bien. Y me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya. Esto quiere decir que probablemente ya cuando el contrato de la serie termine, también la relación de casi 15 años llegue a su fin. Sin embargo, hay un pequeño gran detalle. Alessandra Rosaldo ya se acostumbró a no trabajar y vivir a todo lujo en Estados Unidos. Y obviamente no quisiera soltarlo. Ella está viviendo un estilo de vida con muchísimo lujo. Y es que vale la pena mencionar que la fortuna de Eugenio Derbez, aunque no lo parezca, es bastante grande. Más o menos está valorada en unos 30 millones de dólares. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.